buen día gente espero que ande muy bien en esta ocasión les traigo un equipo el cual gente está hermoso está chulo está maravilloso un APA donde vamos a estar llevando un doble eléctrico gente este equipo lo recomendó nuestro buen amigo y hermano Dracovic el cual en su red x que antes era twitter este comparte cada ocasión que hay un cambio de temática o de liga el siempre los trae equipos recomendados y este este está hermoso porque este equipo no le tiene miedo a los smooth boy no le tiene miedo a lo que viene siendo los planetas es muy manejable es digerible y son tokens los cuales siempre están en el meta y son muy muy utilizables gente así que la oportunidad para que tengas unos buenos puntitos gente con este equipo nos aventamos un 12 a 3 el día de este el día de ayer gente así que recomendación segura así que tú sabes si no lo quieres utilizar cómo se compone el equipo Sharkaboo de Link para qué para estarse topando con lo que viene siendo los smooth boy que a pesar de que este no le lleva muy bien de ganar este Sharkaboo gente yo lo llevo con triturar y da bastante cobertura a su vez lo que viene siendo el Lantur como cerrador esa es la función de lo que viene siendo el Lantur y también este Skarmory gente que es nuestro cambio seguro o cambio de sacrificio en caso de reje irse el equipo va muy bien gente solamente hay que estar muy muy bien atentos en cuando este están lanzando Skarmory que es la condicionante para una victoria potencial o una derrota a su vez gente te voy a invitar a que dejas un buen like y te suscribas al canal eso me ayuda un montón gente más del 90% de la gente que ve estos vídeos no está suscrito y eso nos ayudaría bastante para que llegue este contenido a más personas así que te invito a que te suscribas y deje sus comentarios de qué opinas el equipo y qué te ha parecido la temporada de maravillas pero pasamos aquí diciendo el match donde no me tope bastante a Dragonite de Link lo vas a estar viendo gente en el cual va a estar este metiendo presión con los dragualientos los aguacoles los golpes cuerpo los cuales me van a meter mucha presión a que aventamos lo que viene siendo un tijera x y miren eso es lo bueno y lo malo de Dragonite es muy frágil en su versión no oscura por consecuente vamos a meter mucha presión y con Sharkable siempre vamos a conseguir un este un escudo aquí está con lo que viene siendo este vibro del cual lo recibimos con un paja rosado le hacemos también lo que viene siendo nuestro Lantur y está a rango de farmeo yo lo voy a aprovechar y voy a ver qué es lo que tiene atrás el rival que puede significar cuando una victoria como si una derrota entre ni más ni menos que Lantur y es verdad que podemos ir que estamos en problemas pero ya le quitamos su único escudo y nosotros tenemos dos los cuales voy a estar haciendo una estrategia que a veces no las recomiendo bastante vamos a estar aventando lo que viene siendo un cargado pero el rival absolutamente quiso pescarnos un rayo o un surf no le cedemos todavía lo que viene siendo el cargado hacemos el cambio a Skarmory y por qué entras con Skarmory ok te explico voy a conectar un pájaro osado con intención de dejarlo a rango de un rayo el cual nos va a dar la victoria aventamos el pájaro osado el rival ya queda muy muy tocado y no le doy rango para poder conseguir este otro cargado más pero aún así tuviéramos el que tuviera rival el cargado pues tenemos un escudo de más y con eso aseguramos la victoria pasamos al siguiente match gente donde vamos a estar viendo a Sharjabot contra Dragonite lo que le digo de ayer se me aparecieron bastantes bastantes Dragonite aquí lo lleva en su versión purificada quiere decir que va a tanquear un poquito más y puede jugársela a no escudar aquí aventamos lo que viene siendo el tijera X el cual ya tenemos el segundo tijera X aventamos el primero saca el escudo aquí me quiero imaginar que lo quiere muy muy este tanqueado con mucha energía con mucha vida para poder hacerle presión a lo que viene siendo nuestro segundo Pokémon porque pues ya sabía que se iba a caer ese Sharjabot a básicos aquí entre lo que viene siendo Dragonite con una agua cola nuestro Skarmory no puede aventar lo que viene siendo golpe de cuerpo obviamente lo resistimos entre Skarmory de parte del rival nosotros hacemos el cambio al Lantur el cual gente va a estar taqueando es verdad pero no le voy a dar ese pequeño lujo de que nos pueda este dejar tocados aquí antes de que llegue lo que viene siendo otro cargado más nosotros vamos a estar aventando el sur el cual va a significar la caída de lo que viene siendo Skarmory se guarda el escudo yo hubiera dicho lo mismo y entra ni más ni menos que Dragonite ok aquí nosotros vamos a estar este llevándolo a básicos tenemos bastante energía y tenemos todavía aún Skarmory detrás entra ni más ni menos que Sable si dejan saber y le aventamos un rayo el cual no señor es este Ferrari Gator el cual ya dejamos lo que viene siendo un rayo con el cual va a caer y vamos a estar entrando con Skarmory poquitos con Skarmory porque querían aventarle un pajar rosado para llevarnos la victoria de este combate lo que le digo el equipo se maneja bien gente se cubre bien de sus counters y este si le gana a la puerta siempre y cuando no sea un doble planta pero de ahí está el equipo que simplemente tú sabes si lo quieres utilizar aquí otra vez lo que le digo hay bastante bastante Dragonite Elite aquí recibimos lo que viene siendo su Dragonite el rival este nos va a estar farmeando como se hizo en el combate anterior y entra lo que viene siendo nuestro Skarmory para que haces eso para poder sacar energía porque Skarmory con energía es peligro a pesar de ser full volador aquí vamos a ver que hace el rival entra ni más ni menos que el Antur y cual es la vaina y cual es la jugada vamos a meterle un pajar rosado porque haces eso porque quiero dejarlo tocado con ventaja ante mi Antur y el rival hace el cambio inmediatamente lo que viene siendo su Vigoroth el cual lo vamos a estar recibiendo con lo que viene siendo un rayo el cual al ya no va a tener un escudo tiene que ser muy muy cuidadoso en este en como va a gastar dicho escudo aquí evita su golpe cuerpo no pasa absolutamente nada va a estar lanzando otro golpe cuerpo más el cual ya va a empezar a a empezar a dejar tocado lo que viene siendo nuestro Antur y a básicos nos llevamos a lo que viene siendo ese Vigoroth entre lo que viene siendo este Antur y vamos a estar aventando un rayo cual es la jugada vamos a dejarlo tocado hacemos el cambio Skarmory porque haces eso ok te explico ve lo voy a llevar a básicos a básicos solamente yo ya no ocupo otra cosa porque él tiene un escudo y donde haga una mala jugada de mi parte puede jugar puede llevarse la victoria y al darse cuenta pues gente a básicos se fue ese Antur lo que les digo el equipo se juega muy bien y es manejable muy fácilmente aquí empezamos con un perfecto lead en el último combate del video y hace el cambio Skarmory ahora fue el cambio seguro aquí aventamos lo que viene siendo nuestro querido y amado Tijera X hacemos el cambio Skarmory y vamos a ver que nos espera vamos a ver porque tristemente ese match estuvo muy muy complicado gente vamos a estar recibiendo otro cargado más de parte del rival no voy a hacer todavía mis escudos me los necesito y vamos a estar sacando bastante bastante energía entre lo que viene siendo su Empolion vamos a estar aventando lo que viene siendo un Pajarosado el cual a pesar de ser acero gente le va a doler miren ustedes el daño nosotros vamos a buscar llegar a lo que viene siendo otro Pajarosado más el rival no lo permite avienta su Hidrocañón y entra ni más ni menos que Gliscor en su versión oscura estamos en peligro total porque un terremoto nos manda a dormir a nuestros Pokémon vamos a estar sacando el primer escudo nosotros entramos con lo que viene siendo Sharkabook va a estar aventándose la chamba o el trabajo sucio avienta lo que viene siendo un tajo umbrío aquí ya escudo el siguiente porque me va a estar doliendo bastante y necesito quitarle su escudo aventamos un triturar vamos a ver si le bajamos las estadísticas y lo escuda o no lo escuda me está metiendo bastante presión aventamos inmediatamente el tijera X para sacar el escudo el rival ya saca el escudo pero tiene bastante bastante energía y eso significa peligro peligro total para el rachito y todavía para arrebatarse se bustea aquí escudamos nos vuelve a baitear y se me hace que el rival no lleva terremoto porque ya fueron muchos muchos baiteos está umbrío lo escudamos aquí corrimos con suerte porque no llevaba el terremoto y con un tremendo rayo despachamos al que viene siendo Empolio y nos llevamos la victoria pero bueno gente este es el equipo espero que te ayude y te sirva y sobre todo me apoyes nuevamente dejando un like y suscribiéndote al canal bueno yo soy Raxo gente y nos vemos hasta la próxima te deseo un excelente martes y y y Gracias.